Estás escuchando Uno entre Mil Despertate y arranca el día siendo feliz Uno entre Mil Muy bien, tenemos en línea, quiero saludar al señor Fabio Fusero ¿Cómo te va Fabio? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien Bueno, muchísimas consultas para Fabio ¡Carata! Oiga, primero, Rodrigo ya arranca con doble cuestionamiento ¡Opa! Fabio, dos preguntas, dice ¿Cómo hacer para que nos dé bola una chica cuando además de nosotros mismos tiene otro hombre más aplicando tus estrategias? Ah, bueno Ahí se ríe y dice Es decir, dos tipos aplicando las estrategias fusarianas en la misma mina Complicado, dice Claro Lo que pasa es que esas son cosas que no están dependiendo de nosotros Porque, digamos, las estrategias fusarianas tienen que ver con cosas de sentido común Y no te aseguran que aplicándolas te vas a ganar una mina Porque si no, ahora estaríamos todos en la calle, no estaríamos nadie laburando Estaríamos levantando minas con estrategias infalibles Y no es tan así la cosa A ver, hacernos un repaso rapidísimo, así express De cuáles senderían las primeras estrategias a aplicar Claro, pero, a ver, lo que pasa es que las estrategias a aplicar Cuando estamos hablando de conquista No es lo mismo que las estrategias ante un abandono de una persona Entonces ya depende mucho del gusto de esa persona Porque puede haber alguien que no esté aplicando ninguna estrategia mía Es más, que esté haciendo todo mal Pero da la casualidad que ese tipo es el que a la mina le gusta Lo va a elegir a él Lo va a elegir a él Entonces, por más que nosotros estemos haciendo todo bien Le estemos enviándolos algún regalo original Donde tuvimos la delicadeza de pensar en qué cosa realmente a ella le gusta Y tener ese detalle Y la invitemos a ver la película del momento Y le demos la bola necesaria Cada tanto no la llamemos No lo vamos a conseguir Sí, con que revelemos cierta tensión Pero no obsesión Exactamente Esas cosas siempre... Ahora, te hago una pregunta, Fabio Te hago una pregunta Sí Con una estrategia ha sido un tiempo De una mina que no empezó dándote lo que vi Sí ¿La terminás ganando, vos crees? Yo creo que si ya no hay química en el primer momento Digamos, de que hay onda y no te habilita en el primer momento De que le interesás Es complicado Me parece que se debe dar en un porcentaje menor Se debe dar en un porcentaje menor Siempre es bueno que de entrada haya química Pero ha pasado en infinidades de casos Donde de entrada no había química Y después ella empezó a ver en vos ciertas cosas Que le empezaron a gustar Y se terminó enganchando Entonces me parece que renunciar A no hacer nada Simplemente porque no hay química Convengamos que siempre hay algo fundamental Para que una mina Para que con una mina pase algo Ella tiene que saber que a vos te pasa algo con ella Y ese es un gran error que se está cometiendo hoy en día Porque los hombres para no sufrir un rechazo Ocultan hasta que a la mina le gusta Y si ella no se entera Que te gusta Nunca va a pasar nada Ahora, es inentendible que un hombre tenga miedo en rechazo O le dé cosas en rechazo Vivimos de rechazos permanentes En el laburo Hasta con amigos nos rechazan a veces Porque tienen otra cosa que hacer No, una cosa es que nos rechacen en un laburo O en un equipo de fútbol No, vos hoy no jugás Y otra cosa es que nos rechace una mina Porque cuando a vos te rechazan En un equipo de fútbol Están rechazando tu forma de juego Cuando te rechaza una mina Están rechazando tu persona con toda su integridad Con toda tu persona Y eso es algo que duele muchísimo más Pero nunca Pero, pero, digamos Tampoco es que es la muerte de nadie Digamos, a mí ¿Cuántas veces me dijeron que no a mí sobrevivir? Pero le gusta esa ¿Qué va a ser? Claro, lo que pasa es que bueno El verdadero ganador No es el que gana Sino el que no le importa rebotar Y hay gente a la cual Eso realmente le molesta mucho Y le tiene como mucho miedo a ese rechazo Más que otros No todas las personas son iguales La segunda duda de Rodrigo Tenía que ver con las estrategias de conquista A ver Pero ya aplicadas a una red social ¿Cómo debemos comportarnos en una red social como Facebook? Con una mina que nos gusta ¿Es mejor que nos vea activos Comentando cosas Graciosos Creativos O es preferible mostrar un perfil bajo? Ay, estas cosas me dan pánico ¿Y si no? Cuando escucho cosas así me quiero matar A ver El Facebook lo tenemos que tomar Como una herramienta de contacto Igual que lo es el teléfono O serían en alguna época prehistórica Las señales de humo Hago señales de humo Y una hembra que está allá lejos me detiene El Facebook es una herramienta de contacto El problema de hoy en día Es que la gente permanece en esa herramienta de contacto Como si fuera el fin último Absolutamente Mucho más que con el teléfono Mucho más que con el teléfono Se quedan ahí Y tengo una mina que la tengo en Facebook Y pueden pasar meses Y todavía no se vieron Y creen O no pasó nada Y creen que la tienen Porque ella les contesta ¿Viste? Y muchas cosas Y ustedes ¿Cómo están ustedes? Tienen 70 más Y lo que le está pasando a ella Es que tiene el ego inflado Porque tiene un montón de tipos En el Facebook Y cuando se le da la gana Le escribe algo Si les gusta una mina en el Facebook Le tiran un poquito de onda Y le proponen hacer algo Perse Salir Y que empiecen a pasar cosas No se eternicen en el Facebook Muy bien Bueno ¿Vos sabés que el otro día Un amigo Un amigo que juega al fútbol con nosotros Me decía La verdad es que yo al Facebook No lo utilizo Porque Le decís todo por Facebook Y después cuando la ves No sabés qué decirle Y me quedé eso Y dije Tienes razón Es que claro Totalmente de acuerdo Pero además Si la ves Porque por ahí te quedás con esa Y la mina se queda con esa también Totalmente Claro ¿Y sabés cuántas mujeres hay Que le dan pelota por Facebook A alguien que no tiene ningún interés En verlo personalmente? Solamente por una cuestión De historiquear y de pabiar un rato Claro Porque les queda cómodo Porque están ahí Que no la estoy criticando Eso le hará bien a ella Pero no es el fin último del hombre Entonces dejémonos de embromar con el Facebook Usémoslo como herramienta de contacto El título de la nueva consulta Que viene de parte de Ariel Sí Dice Ella juega a dos puntas Arrancó buenísimo Iba a decir el del otro Pero voy a decir el del otro Por una cuestión de oportunismo Como es Perduti Que va por derecha y por izquierda Claro Sos malo Es maldad lo que estás diciendo Era mentira Era mentira Más malos y decía otro Hace unas semanas Empecé una especie de relación Con una de mis compañeras De facultad Dice Ariel Sí Yo sabía que ella tenía novio Pero en ese momento No importaba demasiado Claro Aclaramos un poco las cosas Ella dijo que venía mal Y que quería cortar O al menos pedirle un tiempo Sí Eso fue lo que me dijo Que hizo además Sí Me propuso después No mostrarnos mucho en la calle Porque todavía era muy reciente La situación Acepté obviamente Claro No quería quedar mal saliendo Con otro chico Siendo tan reciente el corte Con el novio Claro Desde ahí todo bien Pero ya la semana pasada No nos vimos Porque en la facultad No había clases Ajá Y como que la empecé A sentir distante Che Si no van a la facultad Digamos que este pibe No la ve nunca en su vida Claro Y la relación se complicó Bueno Para colmo Ayer Cuando estaba comprando Algo en el kiosco Veo que tienen la billetera Una foto del susodicho Y eso Me puso bastante mal Quisiera algún consejo de Fabio Que me oriente un poco Si debo seguir con la mina Hasta que corte definitivamente Restarle importancia a la relación O simplemente Mandarla a freír papas Bueno Por empezar No tenés que perder la memoria Y saber que estás empezando Una relación con una mina Que ya estaba de novia ¿Qué te dice? O sea Pará Te pido alguna regla Al respecto Fabio Y no Que la regla es esa Que nosotros perdemos La memoria después Digamos No te olvides después De que cuando vos estabas Apareciendo Ella estaba de novio Que vos te podías hacer lo mismo Y bueno Te podías hacer lo mismo O no Pero si te lo haces Después no digas ¿Cómo puedo hacerme esto? Porque vos ya sabías Que estaba la posibilidad De que te lo haga Porque al ex novio Se lo estaba haciendo Ahora Por otro lado Ella le dice Que con el ex novio Estaba mal Y en eso Tenemos que tener algo en cuenta Siempre que conocemos Una mina que está de novia Que tiene interés en nosotros Nos dice Que con el ex Estaba mal Cuando lo más probable Que el novio No tenga ni la menor noción De que estaban mal Bueno Eso habla de una falta de tacto También me parece ¿De parte de quién? Del novio Eh, no Vos te tenés que dar cuenta Cuando una regresión no está bien Si no te das cuenta Es porque no querés ver la realidad No, no, no Siempre es así Vos estás de novio Estás todo bien con tu novio Tu novio empieza A la facultad Le empieza a gustar un compañero Sí No hay un No se le prende un cartel En la frente Que dice Me gusta un compañero Vos no te das cuenta Porque incluso no estás pensando Que a ella le está gustando Otro tipo Entonces no te das cuenta Y ella A ese compañero Que le está gustando Ya le está diciendo Con mi novio estoy mal O sea que vos decís Que no debe haber ahí Un replanteo Y una autocrítica Por parte del novio No darse cuenta De leer la realidad No, no tenés No, la verdad Que nosotros No leemos el pensamiento De la gente No, bueno Pero hablo de tacto Fabio Que se yo Por ahí vos te das cuenta A ver Yo entiendo Lo que a vos apuntaste Claro Hay veces que nos están dando Todas las señales Y nosotros No lo queremos dar A veces No, no se estamos dando cuenta Eso es cierto Pero hay otros casos En los que no Pobre muchacho Este a lo mejor Ni noticias tenía De que esta andaba en algo Con un compañero ¿Sí? No, obviamente Que no tenía noticias Lo que voy es que A lo mejor Al margen de que No se daba cuenta De que ella estaba Con un compañero Lo cual obviamente No se dio cuenta Si Sino que no se daba cuenta De que a la novia Estaba faltándole algo Digamos Que él a lo mejor No le daba también en parto Que la relación No estaba óptima A eso lo que voy Sí, pero a lo mejor Estaba óptima Pobre pibe Y la relación O sea A lo mejor Él le estaba dando todo No siempre Porque nosotros Tenemos el concepto errado Que cuando se van con otros Es porque nosotros No le estábamos dando algo Y satisfacción No se queda Lo que le daba el otro Porque es algo diferente Lo que le daba el otro Yo no tengo la posibilidad De darse Lo que le gustó Si, puede ser Yo no me puedo transformar En ese otro tipo Y le gustó el otro Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se fue con el otro Está bien Está bien Entonces ¿Cuál era la pregunta final Digamos de esta persona? Ah Porque después encuentra La foto en la billetera Ahí está ¿Qué hace en este momento En el que se da cuenta De que el corte Que ella parecía estar aplicando No sabe siquiera si se dio Y si se dio evidentemente No fue terminal Porque lleva la fotito En la billetera Ella lleva la fotito En la billetera No lo vio en la semana Que no tuvieron clases Y no quiere mostrarse Con él por la calle Si esa mina cortó Con el novio Yo soy tu amigo El sorprendente hombre araña Ah, ¿qué tal? Ajá Me gusta la respuesta Bien Bien Claro Te disfrazás del hombre araña Parcí Ahí no hubo Pero ni discusión Con el novio Muy bien Bueno, digamos que lo usó Un ratito Jugueteó un ratito Con él Y listo Le pidí un tiempo Una noche Para salir con vos No, por ahí tiene intenciones En seguir con ese compañero De facultad O sea, con él Lo que no hizo todavía Es cortar con el novio No me la creo Bueno, yo te digo Mi opinión al respecto, Fabio Sí, señor No le interesa Este nuevo chico Al compañero de la facultad Le interesa para juguetear Un rato y nada más Es una opinión válida No tengo motivos Para discutirla El tiempo será testigo El tiempo será testigo Exactamente Título de consulta Infidelidad Ay, qué lindo Iván dice Quisiera que compartan Factores a tener en cuenta Para perdonar Una infidelidad Teniendo en cuenta Que fue la primera vez Estamos hablando De infidelidad femenina A Clara Ya que como bien dijo Fusaro La infidelidad masculina Es como pasar por un kiosco Y tentarse con un alfajor A veces, ¿no? A veces Bueno, a veces En la mayoría de los casos La infidelidad masculina No involucra por ahí sentimientos Y en otros casos, sí Eso Vamos a ser sinceros Pero digamos ¿En qué momento Se podría perdonar Una infidelidad femenina? ¿O qué factores Hay que tener en cuenta? Y es como muy amplio Porque eso depende Demasiado de cada uno Pero, a ver Algo fundamental A tener en cuenta Es qué tanto Conocés a la otra persona Y cuánto tiempo Por ahí tenés de relación Y cuántas cosas viviste Y qué estás compartiendo En ese momento Porque no es lo mismo Que mi novia De ocho meses Hace dos meses Que me está metiendo En los cuernos Con un compañero de trabajo Que una persona Que hace veinte años Que está casada Y por ahí uno de los dos Tuvo algún tipo De historia Que la tuvo Se arrepintió Y quiere seguir Con su familia O sea No digo que en ese caso Hay que perdonarla Y hay que hacés Hay que hacés ¿Qué pasa si empiezan A tener una vida Muy feliz En pareja Y realmente se aman? ¿Quién es quién Para juzgar y decir No, esto está mal Lo que hicieron? Nadie Entonces Ante una relación Así larga Con hijos Alguien puede cometer Un error O a lo mejor No fue un error A lo mejor Necesitó vivir Esa experiencia Y quién puede decir Que está mal Seguir adelante Con esa pareja Yo no me atrevo Está bien Bueno, perfecto ¿Alguna pregunta De Sokol Y de Lorenzati Y de algún oyente Que a través del 1515 Con la palabra a mí Le quiera preguntar algo Fabio? No, hablábamos Y mencionaste el tema De Juanita Viale Que lo habíamos traído A colación Como se dice Antiguamente Por eso lo mencioné Y lo mencionabas Y bueno Ella estuvo anoche En otro de los programas Más vistos ¿No? Sí, sí Por eso me acuerdo Susana Jiménez Hablando del tema Y aclarando Algunas cuestiones Y creo que Adhiero a lo que decís Claro Tengo consulta yo ¿Personal? No, no Justo un amigo Tenía una relación Estrictamente sexual Con una chica Y se le complicaba Decirle Bueno Ya fue Porque no No está haciendo Lo que era Y nuestro único Punto de interés En común Es El fútbol Y pensando Lo charlábamos Y decíamos Que tema sensible Decirle A una relación Estrictamente sexual Que ya fue Porque ni siquiera Eso queda Es mejor decirle No, mira El sentimiento Ya pasó Es más fácil Y si era sexual Ya está Decirle No siento lo mismo Que antes Ya está todo bien Lo disfrutamos Pero cada uno Por su lado Y listo Si, cuando hay que terminar Vamos a dejarlo Porque esto La humanidad fue infiel Bueno, pero ya está Bueno, pero ya hay una regla general Para el tema Qué lindo Sucedió Una que nunca lo fue Puede empezar a hacerlo La fidelidad es un tema Muy delicado Y muy difícil De estudiar Muy complicado Muy complicado Bueno ¿Alguna pregunta Sokolky? Qué tema Este Yo creo que habrá En las líneas directas De oyentes Para que opinen Al respecto Del caso Y la cosa que van a decir Con este tema Dios mío Porque la frase Lorenzatti fue contundente Fue una frase Sería título de Clarín Mañana esta frase No, es una frase De típico machismo occidental Y lo que pasa Pero también hay una realidad física ¿No? Vos fijate que el hombre Para tener una relación sexual Arrancando de la nada Yo te aseguro Que puede llegar a tardar Si quiere Dos minutos cuarenta A la mujer no le pasa eso Por un tema físico Entonces por eso Solamente por eso Ya tiene muchas más probabilidades De cometer una infidelidad Un hombre que una mujer Un tipo está caminando Por el centro Haciendo unos trámites Y dice Uy, tengo media hora libre Y está con la mente No te lo digo Y dice Má, yo me veo un gaterío Y por ahí va ¿Entendés? Sí, sí Para pasar el tiempo Y eso no le representó Y explícaselo a una mujer A eso Explícaselo No, obviamente Es que no lo van a entender Porque a las mujeres Eso no les pasa Claro Eso las mujeres No lo hacen O por lo menos El 99,9% de las mujeres Por ahí algunas que sí Pero son muy pocas Tenemos otra Otra estructura ya Hasta física Mental Somos distintos Somos distintos Bueno Esto lo vamos a seguir Charlando en la próxima hora Me parece que es un tema interesante Ahora Te hago una pregunta Fabio Hablando de infieles ¿Qué opinás de Santiago Oval? Hay que perdonarlo Ayer pidió de disculpas públicamente En una obra de teatro Y bueno Es que estábamos en el tema Exactamente que hablábamos antes ¿Cuánto hace que ese muchacho Está casado con su esposa? Veintipico de años Creo que lo conoce bastante Y a mí me parece Que ese señor a su edad Realmente Se vio involucrado De una situación Que lo superó Venís a dieta Hace 40 años Y de repente Error Si te tengo que decir Si el tipo está pidiendo perdón Y está arrepentido Y ama a su mujer Yo creo que debería tener una oportunidad Lo que le pasó a él Le puede pasar a cualquiera Fabio querido Te mando un abrazo grande Un abrazo para todos Hasta la semana que viene Cuidate Chau chau Fabio Fusano Hablando en uno entre mil Once de la mañana Ajá ok Estamos escuchando a Manuel Emanuel Horviller ¿Puedes repetir la frase Lorenzati? Si la gente opina Me gustó Me pareció muy profunda Su frase No porque Hay Espacios Hay espacios que requieren De un contexto Para ser Interpretadas En el contexto De lo que estábamos hablando La frase tiene una cabida Y es Que el hombre es Infiel por naturaleza Tengo esa Tengo esa sensación Y que la mujer En ese sentido Como bien decía Fabio Requiere de otro tipo de Que no es que no lo sea O que no tenga en su naturaleza La posibilidad de la infidelidad Que de hecho la tiene Porque a ver los hombres En un gran porcentaje Son infieles Con mujeres que también son infieles No es que la mujer no lo sea Pero La mujer requiere De otro tipo En realidad la mujer No solamente para ser infiel Cualquier mujer Pero en la infidelidad También requiere De algún otro tipo De De preparación No es No es de una manera Tan directa Como lo es el hombre Es lo que explicaba Fabio El hombre es Infiel Este El hombre es el típico La típica pava De lata Digamos Cualquier Tibieza Lo pone al rojo vivo Mientras que la mujer Por ahí requiere O tiene otros condimentos O precisa Otras características Para Entrar en ese camino Esa es la La apreciación que dice Lo escuchó la República Argentina Lo escuchó el mundo De leer a Gustavo Lorenzetti Hacemos una pausa Y volvemos Uno entre mil Uno Uno entre mil El lugar de encuentro de gente como vos Uno entre mil Uno entre mil Tiempo de gente como vos Tiempo de gente como vos